Estamos ya aquí en un 15 de septiembre del 2014 y como pueden ver ya comienza este desfile aperturando con las principales autoridades de nuestro municipio, tanto municipales como educativas y de seguridad pública. Acá podemos ver ya desfilando por última vez al licenciado Carlos Figueroa como alcalde de Quezatepeque. Así que podemos ver acá como está todo esto y esperando que sea una verdadera fiesta cívica. Podemos ver acá con los concejales, la reina de la independencia y el comité intersectorial que lo podemos ver en estos momentos. Aperturando lo que es el desfile, el desfile lo está aperturando el Instituto Nacional José María Peralta Lagos de la ciudad de Quezatepeque. Amor a Dios, respeto, responsabilidad, justicia y convivencia son los lemas que lleva en esta oportunidad este instituto. Así que invitamos a todos aquellos amigos que a través de las redes sociales, llámese Twitter, Facebook y YouTube en los videos que compartan y disfruten con sus seres queridos estas imágenes que estamos grabando a través de su servidor Jason Galvez que siempre año tras año trato de compartir con ustedes lo hermoso de nuestro querido pueblo de Saltepeque. Acá podemos ver el extrema. Acá tenemos las cachiponas. Acá tenemos las cachiponas. Acá tenemos las cachiponas. Acá tenemos las cachiponas. un recorrido muy distinto a los ya tradicionales ya que estamos pasando al contorno de lo que es el centro escolar José Dolores La Reinaga así que aquí tenemos aquí tenemos que puedan participar el resto y 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